Ariadna López, joven hallada muerta en la carretera de Tepoztlán, para quien exigían justicia en redes sociales, murió por intoxicación alcohólica y broncoaspiración, informó la Fiscalía de Morelos. La autopista Colima-Guadalajara estrenó su tramo transvolcánico este viernes, el cual promete reducir a una hora y media el traslado entre las capitales de ambas entidades. Corea del Sur desplegó casas de combate con gran capacidad furtiva tras detectar la movilización de 180 aviones de guerra norcoreanos. Un grupo de ecologistas arrojó sopa de guisantes a una pintura de Van Gogh, expuesta en un museo de Roma, como gesto de protesta por la falta de acción ante el cambio climático. Un perro ingresó a la jaula de un tigre y le lanzó una que otra mordida, sin que el felino reaccionara con violencia. Las imágenes se viralizaron.